¿Qué pasa chavales? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, que cada uno se defina como le dé la gana. Bueno, en el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar va a ser un accesorio, una chuchería, un complemento, como lo queráis llamar. Básicamente como ahora está lloviendo, por lo menos aquí en Bilbao, está lloviendo día sí, día también y bastante, he decidido comprar un artículo que seguro que me va a venir bien, o por lo menos eso espero. Eh, se trata de esto. Vale, y estaréis diciendo, ¿y qué coño es eso? Pues realmente yo solamente lo he visto por internet, lo acabo de ir a recoger y bueno, lo voy a abrir ahora. Bueno, pues esto es. Y seguiréis diciendo, ¿y qué coño es eso? Bueno, pues son unas manoplas, lo voy a decir, una manopla, una funda para poner en el manillar y poder meter las manos con los guantes, aunque lo veo un poco justo para meter el guante realmente. Este es el hueco que tiene. Aparentemente es de bastante buena calidad, el material lo veo bastante bien, es un simil piel. Es un simil, no es piel, ni de coño. Y bueno, va sujeto con cuerdas. O sea, que no sé qué tal será. Bueno, los acabados ya vemos que no son los mejores. Tenemos por aquí un par de hilillos en una. La otra es igual, pero para el otro lado. Y bueno, esta viene algo mejor rematada. Bueno, solamente algo, eh, no os penséis. La verdad que la calidad no es la mejor del mundo, pero bueno, me ha costado 18 euros con un cupón de, creo que era el 5% de descuento. De estos que te dan en Amazon, así, sin ningún motivo aparente. Y bueno, básicamente, eh, nosotros, pues nos ponemos nuestro guante de la moto, llegamos a la moto, y esto iría así. Y, ¿para qué sirve esto? Pues bueno, básicamente sirve para quitarnos el frío, y técnicamente esto nos protege, nos protege del agua también, porque se supone que es... Impermeable. Se supone que es impermeable. Pero bueno, además hoy está lloviendo, eh, para variar. Llevamos una semana casi entera lloviendo. Y nada, voy a bajar a la moto. Eh, os dejaré el link de este producto por aquí arriba, por aquí, por aquí, no me acuerdo muy bien de dónde, por aquí, bueno, no sé, es igual, pues os lo voy a dejar. Os lo dejo por aquí en una tarjeta para que vayáis directo, y si no, en la descripción del vídeo también os lo voy a dejar. Así que, sin más, vamos a bajar a la moto en un momento. El montaje tiene pinta de que es lo más sencillo del mundo, porque además lo puedes quitar y poner al momento, dado que va con los cordones. Así que nada, nos bajamos a la moto, y os enseño cómo se coloca. Bueno, pues ya estamos en la calle, me he bajado las manoplas, he puesto la motillo al sol, y ahora os voy a enseñar cómo se colocan, y luego en un momento os digo cuál es mi opinión, y si las recomiendo o no las recomiendo. Así que nada, os enseño el montaje. Vale, pues como os he dicho en casa, es la cosa más sencilla. Esto va con cuerditas, si las veis aquí, las cuerdas, meteríamos la manopla, con el freno y el puño hasta aquí. Cuerdita a cuerdita. Le hacemos un nudo. Y ya tenemos uno enganchado, y luego tenemos otro, que más de lo mismo. Apretamos bien. Y a donde no os dé, porque tampoco es que sean muy grandes. Y quedaría colocada la manopla. Solamente voy a colocar una, no voy a colocar las dos, porque es innecesario. Bueno, luego el sistema es muy sencillo, pues es meter la mano, y ya tendríamos para cubrirnos la mano, el guante, y no pasar nada de frío. Pero aquí hay un problema, que sin guante la cosa va muy bien, porque entra muy bien, sacas muy bien, llegas muy bien a todos los mandos de la moto. Pero, ¿qué pasa cuando vamos con un guante de invierno? Pues que se hace horroroso. O sea, a mi forma de ver, es hasta peligroso, porque no te deja una movilidad buena. Esto considero que es demasiado ancho. Si vas con un guante de verano, pues posiblemente sí que sea mucho mejor. Pero para ir con un guante de invierno, estas en concreto, que no son de ninguna marca en específico, muy mal, muy mal. Aparte que el día que las probé, viene un puto avión. Lo dicho, el día que las probé, las probé lloviendo. Y, bueno, esto era un charco completo. Al no estar tapado la parte por donde metemos las manos, ni nada, de hecho, es que la mitad del borreguito este, o el tejido que sea este, queda la mitad, queda por fuera, se moja. Se moja todo el borrego y se cala entero. Pero es que se cala por todas las esquinas. O sea, para mí este producto no merece nada en absoluto la pena. De hecho, yo lo voy a devolver. Así que, os voy a dejar el link para que le echéis un ojo, porque algún igual le cuadra. La verdad, creo que está muy bien, son 18 euros. Pero la realidad es que no, no, no compensa. O sea, no sé cómo se ve en las Tucano, que hay gente que era así, vaya con los productos. Estas en concreto, no valen para absolutamente nada. Así que, esa es mi valoración de este producto. Así que nada, chavales, ya sabéis. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!